En el video anterior He tomado la difícil decisión de presentarles al amor de mi vida Porque se va a venir a quedar aquí unos días Las maletas Si, las maletas ¿Quieres que te las fumo? Hola, bebé ¿Cómo estás? Extraño, bebé ¿Quieres creer? No te promete nada, pero puedes ir a ver si puedo Te extraño mucho Casi menos podemos ver ese hombre Si no, ¿dónde estamos? Está siendo infiel con su figura, amigo ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Déjame hablar ¿Puedes hablar? Imagínate que la novia de Ronald Le está siendo dirigida a Ronald con Santi ¿Qué? ¿Con razón tú? ¿Tiene sentido ahora? Porque Santi cuando se fue No nos quiso decir hacia dónde se iba Se fue al rato Desde que tú te fuiste de esta habitación Tiene razón Es que me fui a espiarlos Y fue cuando me di cuenta de todo lo que estaba sucediendo Es más, en ese momento estaría en el patio ¿Santi y Johanna? Sí, las dos estaban ¿Mati? ¿Tienen que ver los dos? Ay, no, no, no ¿Dónde Ronald? Si llegan a tirar de todo esto Va a ser un caos aquí en mi casa ¿Quién quiere ver el patio, sí? Sí, acabo de ver a la casa No puedo creer, no puedo creer Santi, por Dios Amor, no veo a Santi ni a Johanna Se supone, pero no veo nada ¿Tú qué estabas haciendo, Santi? ¿Tú qué estabas haciendo, Santi? Ah, pues yo estaba afuera Y tanto misterio para ir por las llaves de la moto Que no nos quisiste decir ¿Cuál misterio? ¿Ya estás loco? Simplemente salí y ya No tengo que decirles que hago todo el tiempo ¿Qué? 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 Adiós a las mentirosas, Tatis ¿Estás diciendo mentiras para que saquemos a Johanna? ¿No? ¿Estás en eso? ¿La quieres sacar de la casa? No, se los juro que no es más Si no me quieren creer Yo tengo las pruebas Y se las voy a mostrar Miren esto Te extraño mucho ¿Estás en eso? ¿Es Santi y Johanna? ¿No me lo puedes decir? ¿Estás haciendo un discurso de algún amigo? Si vieron, yo no estaba diciendo mentiras Yo lo vi todo Calma Calma Calma, calma Sí, tenemos que manejar esta situación Tenemos que manejar esta situación Tenemos que tomar esta situación con madurez Más maduros Como adultos Porque si no, no creo que se puede ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos infieles en la casa 19 19 Recupe la energía ¿Pero cómo le vamos a decir a Ronald Si en estos momentos está con Johanna? Este no es el momento para decir Le toca esperar más adelante Porque si no me vas a perder No podemos dejar a personas traicioneras aquí en esta casa Está traicionando a nuestro amigo Eso es cierto Tenemos que sacar a Santi y a Johanna de la casa Por infiel Exacto Pobre Rona Tenemos que decirle la verdad Pero también No, no, no No, no Quiere quién De toda eso ¿Hace que no lo voy a comer? Pues por acá hay unos parados de cereales No sé, chiquito No sé Yo no le gusta eso ¿Qué es eso? Cómo se va a comer? ¿Aquí está? No sé 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 ¿Qué tal? No sé ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? O sea ¿Todo esto? No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El que tal? ¡Aquieta! ¿Vieron? ¡Tu que hubo grabado! ¡Tenemos esto por aquí! ¡Disimulen que estamos grabando un gameplay! ¿Vieron un bus? No es obvio, al frente de todos los hizo Bueno, Santi no sabe que estuvimos al frente, pero... ¡Ella es una coquete! ¡De coquete a Santi también! ¡Esto es mutuo! ¡Necesito escalar tu amiga! Chicos, tenemos que hablar con Ronald Si somos unos buenos amigos tenemos que decirle la verdad Vamos a hablar con Santi Santi no es un verdadero amigo Es un cancionero del miércoles Es un traicionero de mierda Y la Ronald te necesitamos hablar con él ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué hace? Estoy ventilando tanto amor El día está tan lindo como tú, ¿no crees? Yo creo que hay que ventilar aquí algo que está sucediendo ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Terminar de pagar esa casa y que nos podamos abrir juntos Tener una vida aventurera, ¿no crees? Tener una vida aventurera, ¿no crees? Uy, yo allá afuera Sería tan lindo No me imagino a Ronald, a Santi y Johanna en un barco se se enteraran Tener una vida aventurera Que voy a trabajar muy duro Tener una casa muy bonita y estar juntos toda la vida Más adelante, miramos ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? Pues vas a sacar información ¿Pero a quién? No, 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 no lo vas a golpear Juro que no voy a golpear a Santi Júralo por Diosito, lo juro Sino que se te caiga un pie y una oreja Está bien, que se me caiga un pie Lo juro, tengo cuidado Bueno, ¿sabes qué me gustaría? Si íbamos y nos comimos una santa con quesas deliciosas ¿Pero qué? ¿Pero qué es la hamburguesa? La carita está limpia No podemos entender que esto continúa Es el lugar favorito Y te mandas a hacer razones Ronald es muy buena persona con su novia Y su novia es todo lo contrario Adelante, Santi, primero los mentirosos Gracias, pero no entiendo por qué me dices mentiroso Claro Tengo mis motivos, pero antes de eso quiero preguntarte ¿Cómo vas con tu novia? ¿Novia? ¿Acaso es que tengo una novia que no sabía o...? Santi ¿Sabes lo que hiciste en la cocina? Pues yo le di un pocito de comida A Johanna, la novia de tu mejor amigo Se la diste en la boca Mira, 19 Simplemente ficaba lloroso y le di algo de comer Porque Ronald no le encontraba nada Además, pues es un gesto de amabilidad ¿O quieres que traiga un poquitito de aquí también? No, yo no quiero eso Se supone que Ronald es tu amigo, Santi Ya sé Pues sí, somos amigos y no tiene nada que... Y es la primera vez que nos tiene cociendo de violencia Solo porque se no podía pararse No, ya entendí, ya entendí 19, cálmate Sí, por favor, mira Si quieres le digo que baje por algo de comer Y tú le das en la boca esta vez Yo sé que tienes un poquito de celos Yo no... Yo no quiero eso ¿Cómo que no? ¿Entonces me estás haciendo esta cena de celos? Si quieres yo le hablo muy bien a ella de ti Pues para que empiecen a hablar Y se hagan amigos Y después... Pues no sé, si quieren salir Y tú arreglas con Ronald Estoy celoso No te gusta No, no me... Voy a hablarle bien de ti No me gusta ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué vamos a hacer? Si siempre va a estar con Joana ¿No ves que siempre están juntos? Es que no se despegan en un solo segundo Ronald está súper enamorado de ella Y tenemos que contarle solamente a Ronald Para que él abra sus ojos Y encare a esa mentirosa Y nosotros nos encargamos de... ¡Santi! ¿Qué? ¿Estoy celoso? ¿Estoy celoso? ¿Por qué estás celoso? ¿Estoy celoso? ¿Estoy celoso? ¿Por qué dices eso? ¡Estoy celoso! ¡Estoy celoso! No, no estás celoso ¿Celoso de qué? Es que fui a hablar con Santi Y me dijo Que yo ¡Era un celoso! ¡Y que a mí me gustaba Joana! ¡Shh! Deja de gritar Decinueve, ¿sabes qué acabo de hacer contigo? ¿Qué? Te lavo el cerebro Tengo psicología inversa ¿Además le contaste que nosotros vimos eso? Santi, de seguro escucho Yo creo que es nuestro momento para que lo encaremos nosotros Y después nos encargamos de Ronald Sí, ustedes ya tienen más poder mental Bueno, nosotros no... ¡Ya! ¡Ah, un momento! ¡Machicos! ¿Tienen un cepillo de dientes de sobra? ¡No, Rona! No tenemos cepillo de dientes, solamente de nosotros ¡Y no se comparte! ¿Me prestas el tuyo? ¡No! ¡Seguro debes de tener gérmenes! Te necesita... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Está abajo en la chaqueta, amor Estoy buscando un cepillo para ti ¿El cepillo es para ella? Sí ¡Menos! Te lo voy a prestar Ronald Ven, Ronald Necesitamos hablar contigo Sí, eso es Es tan hermosa, ¿no? Sí, sí, sí Me gusta verla aquí Necesitamos hablar Ronald, está sucediendo algo grave aquí en casa Y tú eres el principal afectado ¿Mereces saber la verdad? Pues yo no estoy siendo afectada de nada ¿Y cuál verdad? ¿De qué hablan? Ronald Johanna te está haciendo infiel ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo está haciendo con Santi a tus espaldas? No puedo creer que se inventen estas cosas Ronald, es la verdad No te estamos mintiendo Abre los ojos ¿De qué nos va a funcionar inventarnos todo esto? Es la verdad Ya me estoy dando cuenta de las cosas Se están inventando todo esto para que nos larguemos, ¿cierto? No, no, Ronald Se quieren deshacer de Santi, de Johanna y de mí No debí haberlos traído nunca hasta casa Espera, Ronald, queremos pruebas Si no nos quieres creer, mira esto Escucha con mucha atención ¿Qué es eso? Mira Estaban encerrados allá abajo los dos solos Quizás ¿Y tú sabías de esto? No No, creo que no No sabía que eran amigos Pues mira esto también ¿Y esto es de amigos? Mira ¿Por qué le estás cogiendo la cara? Eso no lo hacen los amigos Hijo de ¿Viste? Ya tus espaldas Y tú estabas ahí, Ronald Estabas presente y no te diste cuenta Ronald Date cuenta con la persona que estás ¿Me están siendo infiel? Sí, Ronald, te traicionaron ¡Don Santi! ¡Voy a matar a ese maldito! No, Ronald Espera, calma Hay que tomar las cosas como antes Y mira ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están subiendo al auto En tu auto En tu auto Ronald, Ronald, espera Ronald Ronald Ronald, espera ¿Se puede hablar, si? Espera Ronald ¡Párate el auto! ¿Qué te pasa? Te voy a encontrar ¡Con mi novia maldito infiel! Siempre me traes tú haciendo un favor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.